Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí en Call of Duty, hoy estamos en Call of Duty en el que vamos a intentar jugar en tecla de ratón. Es mi primera vez en tecla de ratón, antes lo he estado testeando. Me he hecho unas 7 bajas para mi primera vez, no estará nada mal. Así que vamos a darle una partida. Vamos a activarlo. Y a ver qué tal si nos da. Partida rápida. Y a darle. Antes os subí un vídeo de Rocket, con Falti. Si queréis más vídeos así, con más gente, con más apoyo, yo los subiré. Si no veo que haya apoyo, subiré menos contenido de eso. Y también os quería comentar que la gente que ve mis vídeos, la mayoría, no se suscribe. Y pido a esa gente que se suscriba. Así que ahora vamos a darle una partida, a ver qué tal si nos da. Baja confirmada. Antes me ha tocado dominio. A ver, a ver cómo se me da, porque antes lo he probado y bueno, más o menos me sé las teclas. Y ya está. Tenía que haber subido este fin de semana vídeo con Warlin y otro con César, pero bueno. Ya iremos viendo esos vídeos en un futuro. Así que GG, vamos a darle que empiece la partida y vamos a ello. Si os gusta hacer vídeos, darle like, suscribiros y compartirlo con vuestros compañeros para que crezcamos más en el canal. Halta Superstar. Ok. A ver, mi max, quiero intentar llegar a las 10 bajas o las 15, no estaría nada mal. Y además, baja confirmada. No estaría nada mal. Vamos a jugar con MP5. Y a ver qué pasa. Espérate. Vale, se corre así. Si se utiliza, vale. Y bueno, vamos a ver qué tal si nos da. Pues soy malísimo, soy malísimo. Madre mía, soy malísimo, chicos. Soy malísimo. Si os divertís con estos vídeos, así haciendo retos. Yo os traeré más al canal, o sea. Mi primera vez en tecla de gatón. Yo juego en mando, sin quien no lo sepa. Joder, soy malísimo, bro. Alucinante. Vale. Es que... Es que a ver, a ver qué tal. Es que... Lo veo complicado, eh. Vale. Vale, confirmamos esta. Joder, que no sé correr. Vale. Muerto uno. No está mal. No está mal. No está mal line. Eh, entramos. Madre mía, tío. Es que soy malísimo. Vamos a intentar llegar a las 7 y... O sea... Como máximo. Si quedo último, pues bueno. Hemos quedado último porque... Es mi primera vez en tecla de gatón. Y bueno. Vale, aquí viene uno. Vale, he muerto. Yo sé que es buena. Me lo he sacado ahí. No, me lo puedo creer. F, F en el chat. F en el chat. Eh, vale. Puede ser que si se me da bien el tecla de gatón... Me pasa tecla de gatón. O sea... Puede ser buena idea. Yo soy retrasado pasando por aquí, también te digo. Corre, corre, corre por tu vida. Ojo, ojo. Eh, ¿por qué no me puedo mover? Vale, vale. Eh, que me ha quedado... Me ha quedado pillado. Ah, es que en vez de moverme con la W... Me estaba moviendo con la E. Y eso no es normal. O sea... Madre, soy malísimo. ¿Cuánto vamos, tío? O sea... ¿Cuánto vamos, macho? Dos bajas de asco. Bueno. Pues vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Vale, otro muerto. No sé cómo. Otro muerto. Ok, ok. Nos estamos sacando aquí. Cuatro bajas. Soy... Soy absolutamente retrasado. Soy retrasado. O sea, confirmamos. 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 Soy malísimo. Es que... Es que hay que ser malo, tío. Que no le doy ni una. Otra vez suelto el drone. Que estoy harto de soltar el droncito, tío. Me matan. Si es que... Si es que si me pongo a soltar el drone... Pues normal que me maten, ¿sabes? O sea, si me pongo a soltar el drone... Normal que me maten, ¿sabes? Normal que me maten si me suelto el drone. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Es que no... Soy malísimo. Es que tengo una puntería de culo, tío. O sea... Bueno... Vamos bien, ¿no? Vamos... Cuatro bajas no está mal. No vamos últimos. Que algo es algo. Vamos a hacer... No, tío. Lo he dejado tocado. Pero bueno. Jope. Está siendo complicada la partida, ¿eh? Para mí. O sea... Porque esto ahí... Es que hay ratón. Vale. Otro muerto. No sé cómo. Vale. No sé cómo se pega. No sé cómo se pega. Ese botón no me lo da prendida. No sé cómo se pega, tío. Casi le mato. Casi le mato, tío. Casi le mato, chavales. Casi le mato. Yo creo que este vídeo puede quedar divertido. O sea... Yo creo que este vídeo... Puede estar bastante divertido para que paséis buen rato. Y os divirtáis. Al otro muerto. No sé cómo. No. Casi le mato a ese. Casi le mato a ese, bro. Vale. No vamos tan mal. No vamos tan mal, ¿eh? Bueno. A ver. Se corre por esto, tío. No me fastidies. Saltamos. Bueno. Ok. Seis bajas. Vale. Si pasamos de siete... Hago mi récord. Vente, que hay ratón. A ver. ¿Por qué no se mueve? O sea, estoy malísimo, tío. Por favor, muévete. Por favor, que das pena. Das pena, das pena. Le he dado, pero nada. Le he dado, pero bueno. Por nada. Ay, que vamos muy mal, tío. Corre por tu vida. Ah, por detrás. Qué guapo, ¿no? Seis bajas. Vamos, vamos. Se puede, se puede. A las ocho llegamos. A las ocho llegamos. O sea... ¿A cuántos ha quedado? Alguien me lo explica. No, vamos a ganar, tío. No vamos a ganar. No vamos a ganar. No vamos a ganar. Vale, nos cargamos a este. Corre, 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 corre. Vale, nos cargamos a este. Ojo. No sé cómo se recarga, cómo se recarga. Soy retrasado. Buah, suelto eso, eh. Buah, suelto el disparo porque no sé cómo se recarga. Vale, me lo cargo. Esta partida creo que la vamos, sí, la vamos a perder, pero me da igual. Y la voy a subir, aunque la perdamos porque es mi primera vez, mi primera partida en tecla de ratón. Así que espero que os haya gustado. O sea... Y encima no corre mi personaje, o sea que soy retrasado. Vale, confirmamos, eh. Confirmamos. Bueno. Hemos perdido. No por mucha ventaja, por seis bajas. Hemos conseguido no quedar últimos. Hemos quedado por la mitad de la tabla. Nueve bajas, no está nada mal. Con tecla de ratón. Y bueno. Hubiese sido más bonito que hubiésemos ganado, ¿no? Pero bueno. Este ha sido el vídeo de hoy. Apoyadlo con un like. Suscribiros y compartidlo con vuestros compañeros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.